Por primera vez luego de confirmar su relación con Ángela Aguilar, Cristian Nodal compartió una publicación en redes sociales al lado de la hija de Pepe Aguilar. A pesar de las críticas que han recibido, el cantante no se deja intimidar y ahora ha gritado a los cuatro vientos que está perdidamente enamorado de Ángela, su actual pareja, con la que recientemente fue captado dándose un gran beso en pleno escenario. Durante el concierto de Nodal, en el Auditorio Nacional, Ángela acudió como invitada y compartieron el escenario para interpretar Dime como quieres. Después de esa presentación, el sonorense tuvo un romántico detalle con su novia para demostrarle su amor. La publicación compartida por Nodal fue precisamente un video tomado durante su presentación. Para ello tomó el instante en el que ambos hacen una pausa para confirmarle al público que ya están oficialmente juntos. Pero eso no fue todo. Nodal acompañó el breve clip con varios iconos de corazones ardiendo en fuego, una clara confesión de sus sentimientos hacia la joven artista. ¡Gracias!